meditar el cuarto misterio glorioso vamos a vamos a meditar cuáles son los enemigos de la familia cuáles son los enemigos del hogar vamos a ver el primer enemigo en la falta de compromiso espiritual en la familia hasta que vemos que el primer enemigo vayan apuntándola porque ésta es importante a mí me gustó cuando cuando la encontré la falta de compromiso espiritual o sea la fe también une los signos de la fe de hecho son el amor y la unidad esta pérdida del sentido no de compromiso porque la palabra compromiso no no me gusta sino que tener un mismo corazón una misma alma esto es un enemigo de la familia cuando cada uno si es verdad que cada uno tiene derecho a pensar autónomamente tener sus ideas tener sus sus propósitos sus sueños etcétera pero desde un punto de vista espiritual el primer enemigo de la familia es cuando no nos involucramos en aquello que respecta a la fe porque podemos decir que siempre o sea podemos decir constantemente que la fe es la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos pero si esta fe no es recibida si esta fe es rechazada constantemente se hace mucho más difícil por eso es un enemigo del de la familia esta falta de unidad este poco involucrarse en todo aquello que respecta a la fe porque en el fondo es todo lo que respecta a la familia como tal también se puede ver esta división este apartarse a aislarse en todo no solamente en lo que respecta a la fe sino que también en todo lo demás en el sufrimiento en la precariedad cuántos jóvenes por ejemplo se revelan frente a la precariedad a la pobreza se revelan totalmente y no viven este proceso en familia 1 2 2 por el segundo la este constante como se puede decir esta constante lucha de de autoridad entre el padre y la madre por ejemplo quien manda en la casa no voy a responder no voy a responder por nadie pero esto es un enemigo de la familia es un enemigo del hogar la lucha por la autoridad por el poder en la casa esto hace mucho daño por ejemplo a la estabilidad emocional de los hijos entonces se presenta como un enemigo este deseo de poder está este principio de autoridad entre los padres 1 2 esta lucha de poder al interno del matrimonio 3 el favoritismo es un enemigo también del hogar es un enemigo de la familia que es una cosa natural vamos es una cosa que que muchas veces no nos damos cuenta pero que también hace mucho daño es un enemigo de la familia el favoritismo no es que mi hijito no es que mi hijita que tú eres mis ojos tú eres mi sol tú eres mi no sé qué este favoritismo y a veces no lo hacemos sin darnos cuenta por eso se presenta este favoritismo también como un enemigo discriminante al interno de la familia que separa que divide por eso tenemos que estar muy atentos tercero cuarto un enemigo serio de la familia es las malas compañías es importante esto que tengamos en cuenta porque la familia como como elemento unitivo no puede sufrir este ataque de las malas compañías de las malas amistades porque puede que sean amistades por ejemplo del padre o de la madre pero que de alguna u otra forma atacan la integridad de la familia la integridad del grupo familiar por eso hay que tomar en cuenta cuáles son las compañías los amigos de la familia yo doy gracias a dios porque siempre los amigos de mi familia que sin duda muchos de ellos eran amigos de mis padres nunca vi que atentaron contra contra la unidad de la familia no todo lo contrario siempre lo digo yo que los amigos en mi en mi tierra solemos tratarnos como primos o sea uno va a casa de un amigo y dice a la a la madre de mi amigo yo le llamaba tía le llamo hasta hoy día muchas madres de mis amigos entonces estas amistades son importantes de tener en cuenta cuáles son las amistades de tu familia cuáles son los amigos de tu familia los amigos los amigos de tu familia respetan la integridad familiar o no lo están anotando o no muy bien 5 otro enemigo de la familia es el orgullo y la falta de perdón esto divide definitivamente el orgullo cuántas de cuántas veces hemos visto como en el interno de la familia se provocan estas divisiones simplemente por orgullo porque no hay nadie que te haga bajar la cabeza porque no hay nadie que te haga entrar en razón porque no hay nadie que te haga ver que la culpa la tuviste tú y que tienes que humillarte y pedir perdón esto se presenta también como un enemigo interno de la familia por eso es importante que en la unidad pidamos al señor siempre que nos ayude en la unidad a dejar de lado nuestros orgullos qué importante es que aprendamos también en la familia a pedirnos perdón a pedirnos perdón por qué no pedirnos perdón dejar de lado nuestros orgullos entonces el sexto enemigo de la familia y del hogar es el engaño y la mentira el engaño y la mentira engaños y mentiras de todo tipo de todo tipo tanto del padre para la madre de la madre para el padre de los padres hacia los hijos de los hijos hacia los padres de mentiras y engaños de todo de toda la familia hacia los demás cuántas familias no viven de apariencias cuántos hermanos nuestros no hemos visto que viven de apariencias pero luego al interno de la familia existe el engaño el engaño entre sus miembros y el engaño también hacia afuera por eso es importante que tengamos en cuenta cuáles son los engaños en nuestra familia cuáles son las mentiras en nuestra familia porque estas estos enemigos hacen mucho daño y hieren dejan heridas muy grandes muy profundas difíciles de cicatrizar en el tiempo es verdad sin la ayuda de Dios es muchísimo más difícil si dejamos a Dios fuera de nuestra familia por eso tenemos que tomar en cuenta en qué nos engañamos en la familia qué es lo que no nos permite vivir en la verdad en la familia qué es lo que nos está empujando a vivir de apariencias en la familia y esto se presenta siempre como un enemigo que atenta contra todo destruye todo sobre todo la mentira porque es el arma principal del demonio aprovecho para decir que el demonio existe existe el demonio no voy a decir que es una metáfora que no sé qué que no sé cuánto el demonio existe punto existe también el infierno no sé algún teólogo por ahí no voy a decir quién pero anda diciendo que no existe el infierno no existe el demonio que es todo esto es toda una metáfora no es así no es así existe existe el demonio existe el infierno otro día vamos a hablar sobre eso y el número 7 un enemigo de la familia un enemigo que en el fondo son dos enemigos es por un lado la pereza la pereza que no sé me acuerdo que un mes atrás hablamos sobre los pecados capitales y allí estaba la pereza este dejarte arrastrar para que las cosas no cambien esta esta mentalidad de mantener las cosas este miedo a cambiar este miedo a la conversión en el fondo que se traduce en otro término que es todavía más claro que es el conformismo esto es un enemigo de la familia el conformismo porque el conformismo nos lleva a la mediocridad y la mediocridad nos hace vivir en el en el complejo una familia una familia que crece acomplejada es lo más desagradable que hay lo digo lo puedo decir por qué no se ve cuando el padre es acomplejado los hijos son acomplejados cuando la madre es una acomplejada los hijos son acomplejados el marido es acomplejado son todos conformistas por eso no se convierten por eso no tienen anhelo de la vida eterna porque las cuatro cosas que están aquí tienen valor absoluto en la vida y cortamos con el cielo cortamos con el cielo el conformismo tiene su base en eso en el amor al mundo en el amor a este mundo en el amor al dinero en el amor a muchas cosas que no nos permiten pensar y tener esperanzas de la conversión de la vida eterna esto es el conformismo y es una cosa que hace mucho daño en la familia mucho daño donde se puede ver un conformismo por ejemplo en las relaciones del matrimonio al inicio era todo amor todo besitos por acá besitos por allá mi amor por acá mi amor por allá luego de un tiempo nada nada no voy a contar chistes porque no no soy de ese tipo además no sirvo yo para contar chistes pero es verdad al principio tú te arreglabas para que te viera tu novia para que te viera tu novio eras todo así impecable te casaste ya andas con pijama todo el día ya no te arreglas ya pierdes pierdes el amor por ti mismo por ti misma el deseo también de compartir tu bienestar con el otro ya nada interesa es el conformismo ya me casé ya tengo mi mujer ya tengo mi marido me aseguré tengo los hijos tengo perpetuidad entonces ya hice todo y la vida es plana chata no hay ilusiones no hay proyectos de vida no hay un programa de vida no hay nada que poner a los pies del señor en la voluntad de dios por eso quería quería reflexionar sobre esto hoy día dado que el 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 esquema del del rosario de la virgen de satanudos dice que después de el tercer misterio es necesario hacer una reflexión para la familia así que resumiendo cuáles son los enemigos de la familia el primero la falta de involucrarse de involucrarse en lo que respecta a la fe y en lo que respecta a las cosas prácticas de la familia esta comunión este sentido para que me entiendan de que somos un equipo de que somos un equipo como decía D'Artagnan uno para todos y todos para uno este sentido el primer enemigo esta falta de este espíritu en la familia el segundo es la lucha de autoridad entre los padres tercero el favoritismo de los padres hacia los hijos los de los hijos hacia los padres cuatro las malas compañías las malas amistades que atentan contra la integridad de la familia cinco el orgullo y la falta de perdón seis el engaño y la mentira y siete la pereza y la conformidad así que podemos rezar para la kleine y la y la Gracias por ver el video.